hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo algo que a mí personalmente me encantan las sandalias y los zapatos todos estos son en tendencia de moda para esta primavera verano del 2023 aunque algunos son de estilo bastante atemporal y clásico recordar que para crear un buen look o autis el calzado es imprescindible es esencial tener un buen fondo de zapatero también es muy muy importante y el calzado sí o sí ha de ser de calidad pues va la salud de nuestros pies y nuestra comodidad aquí tenéis muchísimos modelos preciosos algunos con un poquito más de tacón como estas sandalias pero tampoco exagerados o estas otras mirar qué elegante puede ser un calzado sin necesidad de tener 14 centímetros de tacón hay sandalias preciosas los zapatos excesivamente altos la verdad es que no se pueden llevar durante demasiado tiempo son para ocasiones muy especiales en cambio todos estos que te muestro son para el día a día para ir bien calzada y lo más importante ir cómoda mirar qué bonitos son todos la verdad es que son preciosos a mí la ropa es una de mis debilidades pero os aseguro que el calzado también lo es también un buen calzado de calidad nos va a durar muchísimo si lo cuidamos en cambio el zapato malo aparte de destrozarnos los pies no nos va a durar absolutamente nada así que en esto sí que os aconsejo chicas que invertáis invertáis presupuesto es mejor comprarse un calzado cada temporada que no dos o tres pares y después nos hagan daño a los pies no vayamos cómodas y los tengamos que desechar en una temporada mirar qué bonitos y qué elegantes que son todos preciosos primero en calzado como en ropa deberíamos de tener los básicos y después pues ya los que nos gusten hay tantísimos estas sandalias en dorado que se van a llevar muchísimo ya se llevaron en temporadas anteriores pero se van a seguir llevando el calzado dorado y plateado este 2023 es un calzado que podemos combinarlo absolutamente con todo una sandalia dorada podríamos decir que es como una sandalia en tono nude la podemos vestir con cualquier look o outfits o estas otras mirar qué bonitas que son con hebillas estas otras en rosa palo también preciosas la verdad es que me pasa como con las blusas que las miro y me las quedaría absolutamente todas son preciosas pero bueno chicas ya sabemos que no podemos quedarnos la toda así que compremos con cabeza primero ver qué es lo que coordina con la ropa que ya tenemos por eso os aconsejo los tonos neutros sobre todo en las básicas mirar estas en tono marrón qué bonitas que son o éstas tipo espardeña con cuña como podéis ver es calzado elegante y cómodo que pueden sustituir perfectamente unas zapatillas deportivas que están muy muy de moda hay muchísimos looks y outfits con zapatillas deportivas pero os aseguro que una sandalia o un zapato siempre le dará muchísima más elegancia al look mirar estos qué bonitos también con el tacón transparente los tacones también cobran protagonismo este 2023 los hay muy originales y muy bonitos mirar estos otros en tono granate estás en dorado con un tacón muy bajito unas sandalias que podemos llevar puestas todo el día sin llegar a cansarnos estas en el color de moda del 2023 en tono mallenta muy muy bonitas pero éstas las podemos adquirir cuando ya tengamos las básicas son bonitas pero el color puede pasar de moda y no la vamos a poder combinar con todo mirar estas otras preciosísimas también con estampado animal print ya vimos este otoño invierno en botas y botines y calzado invernal el estampado de animal print y también lo vamos a ver en sandalias y calzado de verano estás en verde preciosas también estás muy muy cómodas para grandes caminatas preciosas un zapato elegante de vestir estas otras en blanco y en negro de chanel estas sus precios sí que pueden ser bastante elevado por la marca que son pero seguro que vamos a encontrar en zapaterías y centros comerciales modelos muy muy parecidos de calidad y a un precio un poquito más asequible un estampado de rayas también tan en tendencia este 2023 las rayas mirar estas sandalias que originales y qué bonitas preciosas estas en color amarillo con un estampado de una abejita parece no sí sí es una abejita preciosas estas sí que son un fondo de zapatero una sandalia en color negro que la vamos a poder tener muchísimos años en nuestro zapatero y hacer muchas muchísimas combinaciones con ella está una combinación de mallenta y rojo bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo bueno chicas hasta aquí el vídeo